El amor y el alma, que se va a entregar a Dios Que no me sintiera solo, que estar solo era mejor Que vivir de una emoción Ya le pregunté un testista, ya le guardo a primera vista Dijo que era un error Que serán de novelistas, son mejores Y en la vida hay que ser más realistas Y ahora que yo te tengo, que es un tonto El tiempo perdido, que advertí Puedo, pues por la maria sin razón No escuché, y me danse, lo he sido por el amor Todas me hicieron, todas me han perdido Y hay flores que tienen espíritas El amor y el alma, que se va a entregar a Dios Que no me sintiera solo, que el amor y el alma dijo Que no barro era mejor Que no me sintiera solo, que debería ser más importante Que el amor es Pero la noche, yo me lleno, que el amor y el alma El amor y las pasiones El rico vivo, vivo sin cristal De la boca de fin y por otra De la mitad de fin y por otra Y ahora que no se, tengo pienso en todo El tiempo perdido, que perdí contigo No escuché, y me danse, lo he sido por el amor Todos me dijeron, todos me advertían ¿Quién crees que tienen espíritas? ¡Latino con la mano, arriesgo! Ya no enredo mi padre, de la mal y de la inocencia, de la fe La paciencia, esa razón que tengo Hijo siempre es mejor, ignorar el corazón, hacer que solo hubo ciencia Que me pregunte a mi madre, el amor que te tenía, dijo que era una fantasía Si yo no le creía, por el tiempo arrendería, ella tendría razón Y ahora que no intento, pienso en todo el tiempo perdido Que verte conmigo, es verdad que se nos dio, no escuché, ni verás en vacía Que el amor todos me hicieron, todos me aprendían, ya no es que yo me estima